Hola, 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 hola. ¿Qué tal estáis? Voy a acceder a esto, gente. Ahí está. ¿Listo por aquí? ¿Listo por aquí? ¿Qué tal estáis, gente? Feliz Navidad. Tengo la garganta en verdad, no sé lo que veo. Primera cosa. Voy a... Baja la música. Voy a... Voy a poner esto por aquí. Y os voy a compartir ya, porque no tenemos vídeos. Pero sabéis que estoy haciendo un nuevo trailer. Así que lo voy a compartir, os lo voy a enseñar, lo voy a guardar. Yo creo que ya guarda directamente, os lo enseño. Y... Sí, lo voy a guardar directamente. Y ya os lo enseño con este juego abajo. Lo voy a hacer una miniatura. Si no, me gustaría ver otra miniatura distinta a la que hay. Esto me ha pasado un amigo para que lo veamos. Comentarse a guardar esto. Si queréis, lo vemos. Y... Debería abrir eso. Debería abrir otro. Para tratar. Trailer 3... 1... En naranjita. Vale. Esto va a ir primero para Steam. Y a ver si fue lo otro. O sea, que esto es más largo, tío. Hola a todos, bienvenidos a vuestra casa y bienvenidos a Topes de Gama. ¿Sabéis qué? Nos quedamos firmados el otro día con la tecnología de Video Boost que tiene... Y para otra mucha gente es el iPhone 15 Pro. Así que hemos puesto uno contra el otro. Video Boost versus la mejor grabación del mundo en un teléfono móvil. ¿Qué ha pasado? Vamos a ver qué pasa. Pero antes vamos a agradecer al patrocinador que no hemos puesto. Perfecta, digamos. Con luces de estudio, con varios focos y lo de mi cara en este caso. Derecha, el Google Pixel. Madre mía, cómo se ven las arrugas, chaval. Fíjate. En estas condiciones tan buenas de luz y mucho movimiento de cámara, pues qué tal se comportaban. Y la verdad, José, estamos viendo que efectivamente el Video Boost del Pixel, en mi opinión, es bastante superior. Sobre todo, por cómo trata la piel, los colores, los contrastes que hay en la imagen. Es una imagen mucho más profesional. Sí, es que vemos una imagen muy plana en el iPhone. Y mira que veníamos diciendo que era de los mejores vídeos. Pero el Google Pixel nos puesta como... A mí simplemente, con ver cómo te separa del fondo, cómo lo importante lo realza con esas sombras, me parece espectacular. Sí, estoy totalmente de acuerdo, incluso la textura de la piel, ¿no? Que el iPhone como que la suaviza demasiado, ¿no? Y luego, si nos fijamos, por ejemplo, cuando acerco el cochecito, pues también podemos ver un poco lo mismo, ¿no? La cantidad de textura, de nitidez, de detalle que nos da el Video Boost del Pixel es una auténtica ida de olla. Me gustaría recalcar ese pequeño detalle de los dedos, que es lo que yo me fijaba antes, ¿no? Cómo en el Pixel somos capaces de ver todas las arruguitas que se hacen, el detalle de las uñitas, las sombras, la profundidad que da. Y en el coche igual, ese contraste de luces y sombras con la carrocería, esa parte del motor. A mí me encanta cómo lo ha tratado el Pixel. Pero tenemos más vídeo, Miguel. No nos vamos a quedar en el estático. Hay que moverse. Tenemos más, hay que moverse. Y hemos salido a la calle, ¿no? En condiciones de muy buena luminosidad, pues hemos salido a pasear en condiciones de luz directa de sol. Y hemos hecho como un 360, ¿no? Aparezco pues ahí andando tranquilito con mi abrigo, hacía bastante frío. Y aquí podéis ver efectivamente cosas importantes, sobre todo el HDR. Es de las cosas que más se nota. Cómo recupera información de las altas luces, cómo recupera información de las sombras. Y también los colores, pues se ven potenciados y beneficiados. Sobre todo al principio, lo que decía Miguel, lo podemos ver en los árboles. Pero nosotros nos hemos querido detener también en un pequeño momento, en un pequeño frame exacto, donde se le ve a Miguel de espaldas. Y se le ve con la chaqueta. Y aquí es donde vamos a notar sobre todo esa textura, que se llegan a entrever los hilos en la parte del Pixel. En el otro se ve un poquito más lavado. Y vemos hasta la capucha quemada en el iPhone. Sí, es bastante curioso. Y luego, por último, queríamos detenernos en un fotograma clave casi al final, ¿no? Que aparezco mirando para un lado. Y es que en el Pixel, hemos dicho que potencia el HDR, pero hay veces que se pasa de frenada. Si os fijáis en esa imagen del Pixel, mi cara es roja como la lava. Y hacía frío, ¿eh? No estaba para estar con la cara roja. Es cierto que el color del iPhone tampoco es que sea el más adecuado, pero por lo menos no salta tanto, no llama tanto la atención para mal como el Pixel 8. Bueno, van teniendo cositas. Yo creo que de momento, Miguel, vamos a seguir avanzando. Yo creo que el Pixel está aquí en muy buena posición. Ahora sí, vamos a probar corriendo. Ya lo hicimos en el anterior vídeo y queríamos ver qué tal iba la estabilización del iPhone porque, sin duda, ha sido una de los mejores a lo largo de estos años. Pues bien, sí es cierto que el video Boost tampoco arregla muchísimo el tema de estabilización y creemos que en esta parte sigue siendo mejor el iPhone. Sí, estoy de acuerdo. En este vídeo se repite un poco la misma historia. Es decir, los colores son mejores los del Pixel, el detalle incluso un poco. Pero es verdad que en la estabilización... El iPhone es muy, muy bueno y el Pixel aquí no tiene... Bueno, compite, digamos, ¿no? Pero tampoco me parece ninguna locura ni que merezca la pena, repetimos, que esto hay que esperar unas dos, tres horas para tener el vídeo listo. ¿Sabes? Que en el iPhone lo tienes ya al instante. Simplemente, si os detenéis en alguno de los fotogramas finales, pues veis esto que os digo, ¿no? Que el HDR, al final, José, pues salta a la vista. Hombre, se ve mucho, ¿eh? Sobre todo se nota que he querido trabajar mucho la parte del fondo, trabajar ese edificio, que todo salga bien. Y ha pecado un poquito de darnos un tono más azulón, ¿no? Que sí que es cierto que teníamos un edificio justo detrás que lo reflejaba. Pero creemos que se ha vuelto ahí un pelín loco. Vamos a seguir, Miguel, con los siguientes vídeos que tenemos. También va a ser con tema de estabilización. Y ya sabéis que cuando un teléfono se va al apartado nocturno, pues aquí es donde suelen pecar y empiezan a salir cosas raras. ¿Qué ha pasado aquí, Miguel? La verdad, dilo claramente. Sí, básicamente, de noche, como dice José, la estabilización en todos los teléfonos es horrible. Acabo la piel. Y aquí es un claro ejemplo. Los dos tienen una mala estabilización en este vídeo, corriendo en un parking, muy malas condiciones de luz. Pero desde luego, el Pixel 8 Pro consigue recuperar y salvar un poquito, digamos, los muebles, ¿no? Salva aquí los muebles rápido. Sobre todo en el balance de blancos. Eso es lo que más llama la atención. Lo bien que lo ha trabajado el Pixel. Ya lo hacía de forma nativa. Ya sabíamos que el iPhone siempre se suele ir a esos tonos verdes, Miguel. Es verdad. Esos tornos amarillentos que en ocasiones quedan muy bien por una cara. Pero en ocasiones quedan muy feas. Y hay un pequeño detalle que me gustaría, Miguel, que comentaras. ¿Qué es lo que nosotros creemos que hace a la hora de procesar? Sí, hemos tenido un frame donde más desenfoque de movimiento había, ¿no? Pues en un gran bote, ¿no? Dentro de esta carrera que estaba... Es que en verdad el desenfoque... Y el frame exacto, el mismo frame... El detalle de movimiento se soluciona con un mecabalizador. Hay un desenfoque brutal, prácticamente no se ve nada. Y el Pixel, sin embargo, aparezco yo desenfocado, pero toda la parte del fondo está relativamente nítida, bien, ¿no? Con los colores correctos, etc. Nosotros pensamos que lo que hace el video boost es ir frame a frame, uno por uno, editando, ¿vale? Es como si editaras una foto, foto por foto, editas 30 fotos por segundo y te queda un vídeo bastante bonito que es lo que hace el Pixel. Por lo menos parece más fluidito, ¿no? Bueno, vamos a seguir con el apartado nocturno. Aquí ya a nosotros, literal, se nos cayeron los pantalones al suelo cuando hicimos la primera prueba con el teléfono. Pero dijimos, el iPhone, oye, pues también graba muy bien de forma normal, sin correr, ¿sabes? En el apartado nocturno. Pues bien. De momento estaréis viendo el vídeo y ya es que el primer frame... Espera, a ver, editor, Xavi, páralo ahí. ¡Páralo ahí ya! ¿Por qué lo cambian, tío? En el vídeo lo ponen a la derecha el Pixel, a la izquierda el iPhone y en las fotos siempre lo cambian. ¿Están viendo qué es, tío? Parece que tenemos un foco puesto en el Google. Es que, quiero decir, yo podría ahora mismo decir muchas cosas, ¿vale? Pero realmente me sale como... Hacer así con las manos, como el chaval este de TikTok que se puso tan de moda. O sea, es que la diferencia es tan grande en textura, en color, en nivel de ruido, en información, en absolutamente todo, que es que para mí es un... No hay más palabras, señoría. Es que... ¿Qué quieres que te diga, tío? Es que parece que en uno es lo que digo, ¿no? Que hemos encendido el foco y en el otro no. Pero vamos a seguir avanzando en el vídeo, ahora sí. Y vamos a seguir fijándonos en algunos detalles más. Aparte del movimiento del coche, que se ve muy bien, queremos fijarnos sobre todo en la interpretación del color de la piel de Miguel, del color de la cara. Y es mucho más real. En el iPhone es todo como muy grisáceo. No se ven detalles. El color de la sudadera lo recupera todo muchísimo mejor. Creo que no hay un teléfono que grabe mejor. Estoy de acuerdo. Yo creo que después de estas pruebas nos queda muy claro que el video boost en el Pixel 8 Pro es una auténtica ida de olla. Ahora bien, es ilusión. Por supuesto, editando. Y sabiendo editar, cuidado. Y sabiendo editar. Hemos hecho una prueba muy estándar, Miguel, como en plan para que parezca que lo pudiera hacer cualquiera. Pero no llegas al nivel que efectivamente llegan los algoritmos, ¿no? Inteligencia Artificial de Google, que aún así hace cosas raritas, ¿verdad? Estaba esperando ese momento, Miguel. Sí, en este video, si os fijáis al final, igual lo volvemos a poner para que veáis de nuevo, en los salero y un pimentero, no sé qué hay en la parte inferior derecha, pues aparecen como unos artefactos en la imagen, ¿no? Como que está ahí. Está bailando con el hula-hop, Miguel. Sale como burbujas ahí, ¿no? Está quemando balas, tío, como si fuera Neo en Matrix, tío. Puede ser. Es decir, hace cosas raritas. Por la cara, tío. Pero no siempre, ¿eh? Esto ha sido el único sitio que nos lo ha hecho, ¿eh? Sí, sí. Pero aún así, el resultado es fantástico y esto lo que nos hace es ilusionarnos de cara a lo que está por venir. Es que es esto. Imaginaos en el Pixel 9 Pro, esta tecnología mejorada. Con 4K 60, con tus vídeos de la galería, Miguel. O sea... Eso es el ajuste de vídeo, ¿no? No, ok. Pero puedes grabar a 4K, a 30 fotogramas, el HD Ray no sé qué, lo ha deshabilitado. Esto es movimiento, ¿no? Sí. Enfogo, qué tal, flash. Esta tecnología mejorada. Con 4K 60, con tus vídeos de la galería, Miguel. O sea, con menos tiempo de carga. Creemos que todas las compañías tienen que estar temblando con esto. Sí, es cierto que ya sabemos como una reflexión, ¿no? Que Samsung está metiendo mucho empeño con la inteligencia artificial. Veremos. Que también está Apple que dice con su nuevo dispositivo va a ser la bomba. Pero es que creo que ahora es la primera vez que puedo decir que Google va delante de alguien. Sí, sí, ¿no? Ahora mismo es la referencia. Claro. Los demás, a ver qué hacen para igualarlo. En fin, hasta aquí el vídeo del video boost. Está bien. En teoría, un estabilizador de mod. A ver qué pasa. Voy a enseñaros lo del trailer primer. No hay mucha diferencia. Más que nada son los cambios por comentar el otro día que tenía que hacer este de aquí. Y... Y poco más, la verdad. Muy buenas, Rafael. Bienvenido a tu primer día de trabajo. A veréis lo de la escopeta. Veréis, no es color de naranja. Lo he cambiado. Vigila a la gente que no robe. Cachea a las ancianas. Mira, ¿y tú qué llevas ahí? ¿Esto qué es? ¿La porra? Ten cuidado. Que esta gente es muy lista. Maestro, ¿dónde está el botucho Warman? Como tú me cojas y no me dejes irme, te voy a hacer una maravilla. Básicamente son colores cambiados y productos que no... Más que no... Chiquititos, no es que los pegamos, es que los es mi ficha. ¡Malicón, el último! Si algún ladrón intenta huir... Venga, a todos muertos. No tengas miedo. Pégale un buen guantazo o pégale con el cacer. Si crees que alguien puede haber robado, no dudes en cachearlo. Vale, ¿esto qué es? Un hombre tocándome, maricones. Tú le revisas el ticket y como tenga algo que no haya comprado... Rafael, te prometo que iba a pagarlo. De verdad. Lo esposa cipa el calabón. Estate atento de las cámaras de vigilancia. Cuidado con el gerente. Recuerda que es tu jefe. ¡Yo soy francisco! ¡Mmm, qué jovencito! Y estar atento a lo que hagas. ¡Uy, Rafael! ¡Eso pantaloncito que tú traes! Está muy apretado, ¿eh? ¡Uy, qué calor! Trabaja duro y cagarás más dinero. Cágala y cobrarás menos. No lo acuerdo, tío. Gestiona bien tu dinero. Ten cuidado con las decisiones que toman. Defiende el establecimiento de los atracos de bandas organizadas. Bueno, cielo. Como ves, este trabajo no es muy difícil. Con la escopera. A ver si sale ahí. No te lo digas, mi mamá falló la gente. Por favor. Rafael, como me toques, te metes en un paquete que te enteras que yo estoy madrita. Ya sabes, al que se te ponga tonto le pegas un guantazo fuerte. Ay, como me toques, te ha tenido... Este vídeo lo voy a cambiar ya en Steam porque tengo más prisa, pero tengo que cambiar más frames. He visto que está mal todavía. Que salen cosas que no te dirían que salir. Así que voy a ir abriendo el proyecto de la ciudad. Que esto tarda como 10 minutos. Voy a cambiar esto en Steam a ver si me dejan. También que sale otra. A ver. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde está? Aquí, ¿no? Eh, 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 eh. Aquí. Y... Vale, ¿y aquí quieres que ponga el vídeo? El lenguaje español. A ver si me deja. Vale, más cosas. Tengo para editar esto y lo otro. Tengo que subir aquí, 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 y tal. Eh... Y tengo que hacer... Día 20, estamos a 21 el día de ayer. Además tenía frames, ¿no? Y cosas así. Madre mía, tío. Lo de TikTok es increíble, tío. Voy a reiniciar directo. Que en TikTok dices un insulto, se da igual, cual sea. Y ya... ¿Se va a descargar el vídeo? Sí, creo que sí. Vale, que este es el de el día 20, pues 21. 21. Eh... ¿Y qué hicimos aquí, tío? La rotonda. Rotonda, ¿no? Todo esto. Básicamente es esto. La rotonda de la rosalera. Vamos a ir a 21. Y los 20. ¿Te puedes ir? Yo diría que sí. Lo mismo tú, adentro. Y esto va a ser para hoy. Alas. Tres y pico, ¿no? Como siempre. Es muy feliz Navidad, ¿no? Hasta que... Tal, 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 tal. Esto por aquí... Decía algo. No sé si decía algo. Pero bien... Pero bien... Buenas, recé. ¿Qué tal? Tal, tal, tal. Esto por aquí. Y por aquí esto. Lo vamos a poner para hoy. Tres y pico, como siempre. Lo mismo. Vale. Más cosas. Se está abriendo el proyecto. Ahí está. Ahí está. Claro que abrí el mapa. Que va a tardar un poco más también. Muy bien. Ahí va a encender la luz. Vamos a ver si no quiero foco y ya está. Que como entra luz por la ventana. Normalmente. Hoy entonces, Nochebuena. Vale. Y viene Santa Claus. En teoría. No. Por la noche. O por la mañana del siguiente. Creo que por la mañana. Creo. Tal, tal, tal. Esto se está procesando. Pues. Tú te vas. Más cosas que se moville. Yo diría que no. Ah, vamos a ver el vídeo ese. Te he buscado. Aquí. Prueba de estabilizadores con móvil. No sé si hay alguien que le haya probado con el pixel. No, creo que no. Pero no hacen pruebas. No hacen pruebas. creo que te conviene más en plan coger eso un móvil que no tenga estabilización de esa y meterle un estabilizado creo lo malo creo yo que va a ser del pixel o del iphone es lo que tarda en guardar tu vídeo, lo que pesa, lo que vas a tardar en exportarlo es lo único creo yo creo, porque el iphone son una locura a ver el pixel tu verás te voy a aumentar a por 2 esto dura, 3 minutos, para mi que sea el mejor teléfono del año o al menos eso me gustaría decir si quieres un resumen de mi review, este teléfono tiene un diseño genial una pantalla alucinante y unas cámaras muy versátiles pero su rendimiento simplemente no está a la par aún así es un buen teléfono para lo que cueste y creo que lo seguiré recomendando pero hay pequeñas cositas que deberías conocer para empezar creo que el mejor cambio que le han hecho ha sido en el diseño y mirándolo quizás no veas tantas diferencias pero fíjate como no solo es un poco más pequeño sino que los bordes laterales son mucho más pronunciados lo que se trata es una experiencia más cómoda en la mano y los motores de vibración que incorporan pues por fin se sienten como los de un tope de gama si buscas un teléfono compacto y fácil de usar con una mano este es posiblemente el mejor que he probado este año y aunque lo utilices con una funda pues sigue siendo bastante cómodo el feeling de esta carcasa tercera en vidrio también se siente muy premium en las manos pero es un poco más resbaladizo que digamos su hermano mayor cuyo vidrio tiene una textura mate de todas formas en el diseño creo que le daría un 10 sobre 10 es resistente al agua es bastante cómodo tiene un diseño apropiado genial y otro apartado en el cual también me ha gustado bastante es en su pantalla que no solo es más brillante que la del Pixel 7 sino que por fin trae una tasa de refresco de 120 Hz y vemos que la experiencia de uso ha sido fenomenal en todos los sentidos también por el hecho de que no tenemos tintes verdes ni el famoso efecto arcoiris al inclinarlo siempre podemos cambiar la tasa de refresco a 60 Hz lo que nos dará una duración de la batería estupenda pero a 120 pues también la duración es aceptable lo peor es que su carga rápida sigue siendo de tan solo 27W y en la caja verás tan solo este cable USB tipo C y este adaptador para resolver este problema necesitarás un buen cargador como este de Ugreen que es el funcionario de este vídeo este pequeño robot es el Ugreen Nexot RG65 y al quitarle las piernas y conectarlo a la cola 30W por lo que con cualquiera de estos estará lo que teníamos antes y cuando lo comparamos con la cámara del iPhone 15 podemos ver como sus colores son un poco más reales y menos saturados o vibrantes lo que no es una sorpresa pero si en una foto le haces zoom vemos como la del iPhone tiene más detalles ya en la grabación del vídeo la verdad es que no existen muchas mejoras en relación a la generación anterior las novedades que tenemos más en el firmware más específicamente en la aplicación de fotos donde con un clic podemos quitar el ruido y ampliar y mejorar así nuestra voz también puedes cambiarle el cielo de tus fotos y verás como el resto del plano también se adapta para darle un tono más real o simplemente cambiar la cara de alguien sin modificar el resto de la fotografía todas estas mejores de firmware son bienvenidas porque en realidad funcionan muy bien y se adaptan de una forma bastante... ¿Cómo? ¿Cómo que puede cambiar la cara? ¿Con niña? También puedes cambiarle el cielo de tus fotos y verás como el resto del plano también se adapta para darle un tono más... Joder, qué puto falso va a ser todo o no entonces ahora no te puedes fiar de nada ni una puto foto así hecha o simplemente cambiar la cara de alguien sin modificar... pero mi vida todas estas mejores de firmware son bienvenidas porque en realidad funcionan muy bien y se adaptan de una forma bastante real a las fotografías pero me preguntan hasta qué punto justifican pues la compra de un nuevo dispositivo Google nos intenta convencer diciendo que el Tensor G3 fue creado en específico para estas tareas pero me sorprende que al hacer dichas ediciones el Pixel 8 sea bastante lento y al completar pues el típico Speedless solo hace retener la vuelta o sigue un resultado aceptable pero en la segunda el Pixel 8 había cerrado todas las apps haciéndolo mucho más lento y solo para referencia este es el Pixel 8 Pro en la segunda vuelta del mismo test todo esto se traduce en el peor resultado que he tenido en cual oh, dos segundos o tres segundos de más y el Pixel y mucho peor que el del Pixel 7 que también tiene 8 GB de RAM y cuando vemos la puntuación en Antutu pues hay una diferencia considerable que no sé si debería existir con el Pixel 8 Pro tenemos el mismo procesador el mismo tipo de almacenamiento UFS 3.1 pero 12 GB de RAM en vez de 8 así que en términos de rendimiento son muy parecidos con la excepción pues de su tamaño que también puede explicar la razón por la que este se calienta un poco más algo que explicaría su peor rendimiento pero cuando vemos el Pixel 7 este aumento cae un poco por tierra porque este equipo también es compacto pero no tiene estos problemas y hasta es un poco más rápido así que no sé si es una intención o creer que lo sea pero peor todavía sería limitación de Google para hacer brillar el 8 Pro aún más algo que de verdad pues ya lo están haciendo con el firmware porque no entiendo cómo es que el Pixel 8 no puede tener el modo Pro en su cámara cuando comparte el mismo procesador y el mismo sensor del Pixel 8 Pro son un poco teorías de la conspiración pero considerando que Google está copiando cada vez más a Apple pues no me sorprendería la buena noticia es que Android 14 está mejor que nunca y en otro vídeo ya te he mostrado muchas de las novedades que tiene como sus nuevos diseños para la pantalla siempre encendida pequeñas mejoras en su diseño en general y nuevas funciones útiles a lo largo del sistema no creo que valga la pena volver a repetir todo lo que he dicho en ese vídeo en esta review por lo que si es algo que te interesa échale un vistazo a esto o si te interesa que el fondo te mueva según te mueva el modo es una buena noticia y este teléfono se sigue calentando con tareas normales y en multitarea pues su rendimiento no está a la par con lo que cuesta por lo que de verdad me pregunto si este teléfono durará los 7 años de actualizaciones que Google ha prometido en el fondo la verdad es que confío que lo mejorarán con updates y ahora mismo si necesitas unos articulares con la compra de este te vienen los Batch Pro así que el precio del pack no está nada mal caso contrario si no tienes mucha prisa espero que un mes o dos para ver pues cómo van los softwares cómo mejor el rendimiento ¿vale? y si no eres muy exigente en este sentido y tan solo quieres una buena pantalla y puedes tener un diseño compacto adelante es un buen equipo y no sé tío quiero un móvil que grabe ya está la verdad quiero un móvil que grabe bien y ya está el que yo tengo tío es un Xiaomi puerco de hace ¿cuántos años ya tío? tres que no lo sé la verdad por lo menos tres años supongo creo ni idea la verdad y aquí están los precios del Google Pixel 8 que la verdad que no es caro teniendo en cuenta que bueno sí ahora sí 700 a lo mejor pero el iPhone 15 te sale a 1200 casi el doble o sea por la mitad tiene un móvil que graba mejor que el iPhone el otro móvil puede grabar bien tío es que mi hermano hace un montón de tiempo tuvo un Google Pixel y la verdad que hacía la foto chaval increíblemente bien el 7 está por 400 y el otro hombre no al doble pero bueno ya lo miraré si no tengo dinero no 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 No, 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 no. un segundo cuando quiera esto puede abrir ah, tengo que abrir también un vídeo gracias vale, estaba haciendo esta calle que es esta de aquí, con el curvito y tal aquí le tengo que meter un plan y esto básicamente es todo recto hasta allí, y allí hay un pase de cero mira, que lo puedo cambiar algo que se me olvide esto está cargando lo de Steam a ver si me dejan por cambiar el trailer vale por aquí bien me veis, ¿no? y por aquí también ah, pues no, perdón ahora sí vale vale, vamos a hacer esto hacia allí a lo largo primero que lo voy a sacar creo en plan aunque igual sacarlo en recto me conviene ¿por qué? porque las carreteras no son planas entonces no me va a dejar ajustarlo bien pinche limitio me aguento bueno, pues lo voy a decir nomás espérate que me están sudando las manos una barbaridad o sea, parece broma pero hace un frío que no veas y las manos me sudan un montón porque tengo el ratón cogido y estoy apoyando la mano en el teclado entonces más se me congelan las manos porque está mojada y así es mi vida esto por aquí la de esta por aquí y total esto cuánto tienes? 600 500 pues de aquí un 500 un chilindio esto vale tal y de aquí estáis más juntos pero bueno, vale voy a dejar así a ver si funciona creo que te voy a sacar el plan así la paz tal tal voy a entrar aquí y el problema es este que la recta no está siguiendo por ahí vale puedo hacer dos cosas una voy a subir un poquito dos tirar un poco para acá y aunque no sea recto se disimula y ya está ¿verdad? un poco hace mucho más total vale 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 ¡Gracias! Vale. Tal, 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 tal. Mira si voy así con esto así, deja que si le saco un minuto más largo igual no me funciona. Vale. Vale. Vale, vale. Y esto de aquí. Vale, te toca rotar un poco para abajo. Eh, Fikret Naru. No ve que nombre, chaval. Bienvenido. ¿Qué coño significa el nombre, tío? No sé, no sé. Fikret Naru. Una mezcla entre Naruto... No sé cuál sería el primero, la verdad. No lo sé. Fikret. Esto por aquí, por la derecha. Vamos a ajustarla aquí al suelo. Vale. Y esto por aquí. ¿Estás en el suelo? Sí. Bueno, modificando el juego. Yo no... Si yo sé, puse algo random. No. Ah, eres tú, Alex. O sea, me has seguido en Twitch, pero te has ido a TikTok a comentar. Eso lo gané. Eso lo gané. Bueno, estoy bien aquí. Lo que pasa es que esto se está ensanchado. Vale. No importa. No sé si he ajustado el saludo. Creo que sí. No sé si he ajustado el saludo. Creo que... Tengo que ensanchar esta carretera o moverla hacia la izquierda, porque si no no va a entrar aquí. Vale, como te voy a ensanchar. El problema es que aquí está el tramo. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Por abajo, ¿sí? ¿No? Ah, porque este no conecta, ¿verdad? Ah, sí. Sí, sí conecta, pero con el tramo ahí. Bien chillín. Ahí está. El problema. Vale, esta acera todavía no está hecha. Lo puedo dejar así. Eh, ¿a ti te has quedado ahí dentro? Perfecto. Entonces esto lo giro un poquito para allá. En fin. Este tramo. Vale, va a ser este. Lo juro. Si ahora sí puedo continuar. Vale. Este tramo. Vale. Este tramo. Vale. Este tramo. Vale. ¿Os acordáis? No sé qué me ha venido a la cabeza. Pero bueno. Los amigos de la Play. En plan que había gente. Que... Que de verdad conocía amigos en la Play. Jugando, a lo mejor, al Call of Duty, ¿sabes? Yo tenía un amigo que me acuerdo que... Pues conocí a un chaval. Creo que fue su amigo. Y lo conocí por la Play. O sea. Un poco más bajo. Bueno. Y aquí qué. Vale. 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 Y aquí voy a expandirlo de este lado. y ah 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 vale ah 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 vale vente en mitad aunque te voy a quitar de allí vente por aquí tal y ahora te quito todo eso aquí tendría que haber un curvito curvito desde allí o desde aquí te voy a quitar de aquí vale ah 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 soy el creador de contenido fight cret es un actor que me gusta y naru es naruto pero me puede llamar fight es decir que ha aceptado aceptado acertado de naruto quieres fight fight red dices increíble propuesta de matrimonio fight esto de para toda la vida no lo puedo decir te puede ofrecer 12 meses con si me lo permite puedo ir a ver el telenovela y hija del profesor este hombre guapera en guapera parece el el príncipe del rey pero con barba deberías estar preocupado y tiene ganas pero se tiñe acabo de fijar ella te ama lo pude notar es en serio de mir ya no estaba y yo te has visto esta telenovela el joven más rebelde de tierra más aquí en españa está no sé qué de puente viejo no secreto de puente viejo no creo como era la tía yo creo que esa es la telenovela más típica no sé ni si se dirá telenovela en tu país porque es tuyo que no eres de españa no sé la cuestión esto por aquí esto por aquí tengo que como cortarnos tapar eso es tram los coches van a llegar hasta ahí ahora esto vosotros podéis mover hacia atrás los primeros eliminan los segundos y aquí no vale tengo que igualarte esto que será subiendo subiendo o rotando y si lo subo de allí se sale si lo he roto de aquí no se va a poner bien tenemos un dilema a ver si lo pongo hasta aquí así bien vale, también podría sacar otro tramo o sea si te saco así y esto te subo y esto te hago más pequeño no, un 400 que llegue justo hasta aquí no, debería de ser un 500 esto debería de cortar justo ahí y esto por aquí y aquí rojo un poquito perfecto vale vale ahora en este tramo yo diría que igual pero el que viene de arriba no sé si eres tú claro si te vienes de aquí aquí se corta no se pone bien porque se queda en plano bajo acabas de cambiar eso pero bueno no importa vale y para que ese corte no se ve aquí no funciona bueno aquí más o menos a ver si corto este lo que se da vale si este roto igual esto que hace aquí esto que es un plano que no tiene nada seguro que no tiene nada no decía a ver vale ese bien ese bien este está aquí el corte pero no importa me voy a ir para allá e intentarlo mismo con el otro porque aquí este es tapado pero aquí no pero te puedo mover hasta aquí expandir a lo mejor un 50 más ese ha cubierto bien y este de aquí a la derecha deberías de bajarte un poquitito pero aquí arriba entonces se ve esto mal o no a ver si o no es por la luz no 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 es por la luz pero te puedo cambiar la inglesa vale pero te hago así de aquí saco otra línea y esta línea de abajo tal 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 y este plano estaría bien ahora vengo no que me voy a dejar no que me voy a dejar Gracias. 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 Si, soy de España, me entiendo lo que hace, ¿sabes? Era una máquina que programas, usas para...? Tí, uno tiene una coma. Para hacer juegos, Unreal Engine se llama, pero utilizo varios. tal 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 este crucecito que viene por aquí venga te voy a poner así así vale mira un segundo que te voy a poner aquí esto un segundo eh luego izquierda luego izquierda la otra derecha puede ser que no lo tenga aquí si lo tengo que tener seguro igual no aquí luego izquierda la otra derecha luego izquierda la otra derecha 184 por no se pone si te gusta mi imagen 184 por no se cuanta la otra 524 luego izquierda la otra derecha no tiene que estar en otro lado si es tráiler o algo el cuerpo está hablando aquí los viejos que se escuchan la imagen bueno vale pues te lo hago otra vez 184, 189, anchura 184 por 13 píxeles así de chiquito después que referencias quiero pillar la referencia que quiero pillar sería pues es esta misma un splash voy a venir para acá a ver si para aquí para arriba un control k un control t se ve muy mal se ve muy mal tío de verdad es así ah esta es la miniatura de vídeo de youtube seguro 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 el youtube terminadas es esto es esto es esto vale ya está no esto no hace falta no esto no hace falta en teoría está como en mitad y luego los cortes vale voy a hacer lo siguiente que es tal, tal, tal 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 vale 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 paso de cebra y aquí viene otra entrada y aquí viene otra entrada yo me pondría puesto donde esté esta tal, tal tal así espero que la otra la puedo poner más ancha voy a hacerla voy a hacerla toda igual igual vale quiero que esté en mitad aunque no sea exactamente igual pero espero que esté en mitad vale y este me gustaría que le escribí ah mierda está bueno pero si te puedo editar así a ver si me deja vale 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 tal, tal, tal esto por aquí y te doy duplicas hasta aquí, un poquito más alto, de aquí, tal, 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 vale, pues ya está, ahí queda mejor, y esto no está dentro de ese plano, pero bueno, ya está, no importa. Vale. Pongo esta fila, esto no va a estar, aquí hay otro que tengo que hacer por aquí, venga vamos con la siguiente calle, como vean, vale, curvito, ven acá para acá, este curvito yo lo pondría así, para empezar tú está bien puesto, así, vale, vale, yo de aquí sacaría el plano, que sea así, tal, tal, pero claro tienes que estar igual de inclinado, vamos a ir tirando por aquí, que falta toda esta calle, que creo que no tienes nada de así, vale, vale, así, tal, 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 tal Así vamos hasta un rato, hasta que no pille la linea recta y pueda pillar tramos más largos. Pero por ahora no. ¿Que hora es? De toce a tal. De toce a tal. Recordadme que a este bordillo lo cambio. Bueno, Atakovaz, ¿como estás? ¿Tiene pinta? Espérate que hago esto y te leo. Tiene pinta de que va a ser tipo GTA o algo. De tiros. Pues puedo decir que no. Es que a mí no me gusta que un juego vaya de pegar tiros y vender drogas. Que es lo que a la gente le gusta que es GTA. Pero eso no es nada real, ¿sabes? Por lo menos en España no pasa tanto. Aquí iría, pues bueno, de pedir ayudas. De quejarte, protestar. De ir a mirar obras. De poner tástica y dejarlo. De quejarte siempre de todo lo que se haga. De si iría un juego de España. O de robar. Más o menos, sí. De ser un suabón. Un suabón es como... A robar y decir, no. Si no, si yo no. Yo no he hecho nada, no he hecho nada. Se sea un suabón, no ole. Y ya está. Y ya está. Vale, de aquí te voy a pillar el otro. La voy a ir poco a poco, tío. Porque si no, me va a ir mal. Y ya está. Vale. 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 Por aquí hay un paso de cebra. Creo que hay igual en mitad. Aquí lo que hay son muchos recintos. Sí. No sé si vosotros decís reding o no organizaciones. Y ya está. Vale. 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 ya no me sirve, no necesito que sea tan largo, pero uno cortito, este es largo todavía, este es largo, este es ahí. Gracias por ver el video. Vale, tal, 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 vale, seguimos, voy a ir para allá, ¿que aquí no hay un paso de cebra en mitad? Pues no, en toda esta calle no hay ni un paso de cebra, hasta el principio y al final. Después tengo que mirar el tema de NPCs también, porque yo los NPCs que quiero que salgan por la calle son los míos, los que salen por defecto. Entonces ahí voy a tener que investigar también cómo cambiar eso, asignarle las propiedades. Oye, pues en vez de ir a recordarme que guardo. Será un juego de coches puede ser? Y no digo nada, pero se ven las texturas de puta madre. ¿Y eso blanco qué es? Esto es un modelo que me traje de la ciudad, pero como se dice block out, es los modelos, pero sin estar definidos ni nada. Entonces veo las calles, los edificios, los tamaños, con eso los utilizo de guía. Estuve viendo cómo hacerlo y nada, lo saqué de esa forma. Bro, ¿cómo retransmites TikTok y tal? Cuando tienes 10.000 seguidores puedes hacer TikTok en TikTok Live. Puede ser que la hayan bajado ahora de seguidores. Creo que no. Creo que no lo sé. Lo que yo sepa era así. En plan con 10.000 seguidores ya podía hacer todo eso. Vale, toda esta vuelta viene por aquí, mira por aquí, hace eso. Te mete un curvito que tú estás pillado aquí. Así que te viene de aquí, barabin, barabam, barabum, enfócate, súbete, vente por aquí. Igual el tramo, claro, no hace falta otra línea más. Vale. Vale, de aquí. Mira, ahí sí que hay un paso de cebra, ¿no? Ahora sí que hay un paso de cebra. El otro lado no. Ahora sí, por favor, te giras. Gracias. Ahí, esto es en plano y aquí te pones. Vale. Vale, pues donde tienes el corte, en este segundo. Aquí, en este segundo, no he dicho. Este segundo, aquí. Vale. Estás ahí para arriba, tal, vente acá. Vente un para abajo. Un poquito inclinado. Y aquí viene. Vale. Después, lo que te quiero quitar sería el tramo este y este, y para que haga la colisión con lo otro. Bueno, estoy ahí quitando esto. ¿Qué me sirve? Esto por aquí, esto por aquí sigue siendo la misma, pero así. Vale, sigue siendo la misma. Vale, que vienes por aquí. Tal, 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 tengo que hacer esto y esto. Vale, sigue. Tal. Puedo meterte el cortecito, tal, tal, yo diría que sí. Este, te pongo en plano. Tan recto con este. Es más o menos eso. Más o menos. Más o menos. Vale. Súbete. Súbete. Ahí está perfecto. Todo bien. Y lo más de la inclinación. Lo que puedo hacer es ponerte aquí. Está bien. Está bien, está bien. Está bien. Y si te pongo para acá, ¿qué? Vale, y de aquí tengo que hacer un segundo, una bajada, porque aquí hay coches. No, por el caso. Está tal, 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 tal. Un poco menos, ¿sí? Vale, voy a poner esto bien. Vale. Y esta curva, bueno, va todo hasta el final. Tiras para la izquierda y ya da la curvita. Por aquí, que solo tiene, sigue siendo el mismo, ¿vale? Y esto, en verdad, es que es una urbanización que tiene como paredes con pinos. Voy a hacer ese recinto así y tal. Y es que me encantaría hacer absolutamente todo igual, pero me ha puesto un año haciendo esto. Bueno, ya lo veré. Pero las zonas por lo menos sí que las voy a hacer. Por lo menos. Bueno, ya lo veré. Vale, igual te puedo cortar ya aquí. Voy a hacer esto. Vale. 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 ¿Te corto ya esto? Sí, ¿no? Ya tampoco. ¿Cuánto tienes de distancia? Uno, dos. Así. Vale. Esto te lo puedo eliminar. Es que, tío, esto es un tramo. Bueno, sí. Sí, sí. 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 Vale. De aquí meto un curvito. Porque si no va a estar como en pico. Y también esta acera. A ver, un segundo. Llegaría un poco más pequeño. Aquí igual. Pero esto se ve bien corto. Ah, está bien. Tampoco. ¡Gracias! Aquí puedo meter un bordillo y aquí la curva puedo hacerla hasta aquí. Y aquí lo hago otra. Tengo que revisar las curvas porque es lo que más problema puedo hacer. ¿Quieres? ¿Tú qué tienes aquí? Sí, más o menos. Vale, yo qué asco de que te hagas. Un poco más para acá. Quítate, tú por aquí y tú por aquí. Y vas a sacarte otro lado. Es que como así mismo. Mismo. Y de aquí ya puedo sacarte el normal. Es que esta carretera toque echarla a la izquierda. Vale. Vale. Aquí entrar en el normal yo creo que sigue teniendo que gira. Diría yo. Yo diría que gira. Ah, pero como estás en rampa ya tienen que cortarlo. Bueno, ahora te lo corto. Ahora te lo corto. Ahora te lo corto. Y tengo que meter bordillas. Ah, en cambio. Vale. Tal. La que no quiero es para hacer el corte de la altura de esto. Pero si me lo pongo aquí. A ver un segundo. Que en verdad esto es más fino, eh. Esta pared es más fino. Bueno. ¿Estás por dentro o no? Si. vale esto por aquí vale pues todo lo demás pero claro no hace falta este plano con el otro aunque puedo meterte aquí un borrillo a ver vale 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 vale, te podría girar un poquitito vale y ahí te mantienes de aquí y de aquí vale bien y esto también y como este plano ya es el otro y por aquí ya es esta línea que os voy a enseñar también a donde vas, a donde vas aquí es este es esta línea de aquí puede ser esta calle todo recto para allá como va esto? te ha puesto o no? vale y en teoría ya puedo publicar esto un segundo que estoy mirando otra cosa bueno master recuerda guardar muchas gracias acabo de guardar vale y voy a mirar a ver si esto se ha guardado si se ha guardado vale, está el nuevo trailer ahí puesto puesto, ponido ponido, puesto, vale esto me lo he descargado y lo he subido y ya estamos en esta calle vale vale y esto vale 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 y esto vale vale no importa que esto esté así en verdad y aquí hay árboles también que tienen que cambiarse oye, esto tal, tal, tal tal que no me deja ver bien otra cosa vale, te voy a poner así aunque lo que puedo hacer aquí es Baja un poquito, pero claro, entonces aquí si está bien lo único es la línea que de aquí para allá yo creo que de aquí puedo intentar pillar una línea recta con este en plan igual la siguiente de esta ya se puede intentar pillar la línea recta vale, pero yo creo que sí que puedo intentar pillar la línea recta de aquí desde aquí a aquí esa está aquí la esquina que luego la cera se ensancha más pero como la tengo ya bastante ancha creo que va a ir y la cera también aunque la verdad que no me está yendo muy bien porque este cortesito sería hasta aquí y esto me está cortando eso no funciona tiene que estar un poco más elevado pero un poquito ¡ah! bueno, vamos a dar un poquito bueno, vamos a dar un poquito eh, más para abajo puede ser que quite esto puede ser, a ver vale, por ahora viene esto por aquí vale sigue hasta aquí vale pues esta línea bien bien vale vale un poquito Vale. Creo que igual es demasiado ancho, podría como girar un poco. ¿Tienes aquí carretero o no? Sí. Vale. Y está solapada. No. Perfecto. A ver. Haces en plano y después te colocas por allí. Vale, pues puedo hacer esto así. Vale, vale. Esto que guardan, eh. Joder, ¿aún estás con eso? Pero si es que llevo un mes haciendo esto. Están poniendo aceras. Que es la base del juego, la carretera, la acera y tal. Ya después de eso voy dejando los huevos para ir metiendo los edificios. Y debería hacer otra cosa para precomponer ya el mundo. Que, bueno, es una cosa que voy a hacer. Pero sí, me quedan... A ver, me quedan ya pocas calles, pero... Me quedan, me quedan. Y creo que el mes que viene, ya en enero, empiezo a hacer edificios. Y me tengo que plantear cómo hacerlo exactamente. Porque tengo que hacerlo de una forma. Que luego en el... Modelar... No, en la programación me sirve. Y vamos a ver. Y le quitamos los híbridos. Un lado, un lado. Y no, en la programación me sí. Y le quitamos. y aquí te toca ampliar hasta ahí esto toca ampliarlo dos líneas también vamos a seguir aquí este es más plano igual adelanto el muro y ya está vale, podría sacarte la línea recta de aquí o no vale, sí, puedo sacartelo vale, y esto para abajo un poquito tal, tal, tal vale, sí, yo soy tonto y no he hecho eso sí, sí, yo lo he hecho aunque tienes que agilarte un poquito así porque la carta es el más bueno vale vale vale, vale, vale vale esto por aquí, esto para abajo vale, ajusta desde aquí vale y esto para la derecha ahí estamos y por aquí vale tal, tal, tal estás aquí pero es que no me deja ver todo esto es igual que lo quito en verdad en verdad en teoría eso va a ir para el muro pero está bien ahí vale vale Vale, creo que puedo seguir quitando esto, si, 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 recordadme que guarde cuando ponga este bien, vale, esto está acá, tal, tal, vale, seguimos, aquí hay una entrada del parking, pero creo que no lo voy a hacer tampoco, este recinto, tío, es que es bastante grande, es muy concreto, vale, vale, de aquí, guarde. aquí una curva aquí me hace falta un curvito sí o sí aquí hay que tener una curva vale una curva más grande cuando llegues de aquí a aquí pues ya te ajustes creo que este era un por dos este tiene dos tramos pero sí creo que tiene dos tramos vale y este para abajo aquí esta esquina bueno chaval es a la misma altura aquí tengo la esquina y aquí tienes para allá este va a venir para abajo va a venir para arriba así me lo hago ahora sí copiarte uno que sea la mitad de grande que tú no pasa no pasa y aquí está y aquí está vale esto por aquí tal esto por aquí tienes que girarte y sobre todo por ejemplo aquí para abajo que entra ahí ahí estamos esto por aquí no sé cómo bien no sé lo troco ah mira perfecto si este queda más bajo es mejor porque el otro lo va a terminar cortando y así mejor vale tal vale mejor yo quiero lo prefiero así vamos a ver esto vamos a ver vamos a ver pero tiene último marcas Aquí. Tan, tan, tan. Esto por aquí. A ver. Esto va afuera. 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 Vale. Vale. Tengo que tirar esa línea para acá que básicamente es igual a lo largo. Y ya meto el paso de cebra y tengo esta rotonda. Y tengo que seguir tirando para allá. A ver de Steam en cuanto a eso. Creo que ya ha terminado porque el vídeo no tiene nada de eso. Y lo otro también está bien porque no se ve nada. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Vale, esto lo voy a quitar ¿Qué taza tan chula? ¿Ha visto? Ya vi que quitaste eso Así que bien Tengo que quitarlo en la página Tengo que quitar ¿Dónde está tú? Aquí Aquí y esta Vale, ¿cómo te va, Yusef? ¿Pablo Motos? Hombre, bienvenido ¿Este mapa es para el nuevo juego o para la actualización de alguno para el nuevo juego? ¿Qué tal va en la hormiga, Pablo? ¿Todo bien? Vale A ver si estar guardando esto, vale Bueno, tirando ¿Y tú? ¿Y eso? ¿Cómo que tirando? ¿Cómo que tirando? Esto tiene que ser un plano más grande Podría ser Por la acera No sé, estoy tricto ¿Y a eso qué te ha pasado? ¿Han pillado que el coche que tenía era robado? Ya, tío Yo lo sabía Te lo dije Pero tú seguí insistiendo en que era Totalmente legal Vamos, un marroquí con un porcho Ya me dirás tú, ¿sabes? Ya me dirás tú Díselo a un guardia civil Así es que En especial Me he despertado tristón Pues eso es porque Probablemente lo que estés haciendo No te llene una puta mierda La verdad Así que replanteate lo que estás haciendo La verdad En general Esto por aquí Si te aumento esto Y si te hago así Vale, ahí mejor Y lo tapo Vale Ta, ta, tal Tal, tal, tal Esto por aquí Tengo que rotarte para la izquierda Ah, pero el cortecito de la calle es este Y Esto tiene que llegar más para la izquierda Si te hago así Y hago así Y hago Hago así Pim, pam Pum Mierda Pum Pum, pim, pen Pum pum On Pum Para pinta Parabang Parabó Y por fuera Vale, y con esto con este te lo agrupo de aquí a aquí tal tal y con este por aquí tal y tal vale no sé yo si ponerte aquí la rotación vale si me gusta más y aquí te saco el plano para adelante estás aquí en la esquina y tengo que subirte igual podría hacer la acera más ancha vente para acá esto por aquí esto un poquito para arriba más o menos ahí debería de subirte tal vale este corte te lo puedo quitar ¿qué pasa de coazo? ¿estás bien puesto? sí digamos más banano sí porque es todo así vale esto un poco para abajo vale 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 tienes que llegar aquí al corte y además te estás como metiendo muy para dentro el corte no va a ser así bueno pero luego lo puedo girar esto lo inclino un poco allá para afuera a mi también me gusta y eso de que vaya la gente gritando por la calle en vuestra ciudad también pasa no creo en plan de normal van gritando un poquito para afuera esto para adentro me va a faltar otro cacho vale vale tal y ahora ya si va a terminar este tiene que entrar aquí vale y de aquí sería tal 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 todo esto para afuera vale este tramo claro yo lo que haría aquí es alguien hacer un gorrillo porque es esta esquina pero igual puedo sacar bajar a ver si te aplano te aplano todo esto y la altura de esto llega hasta aquí el problema es eso vale voy a intentar porque la he deseleccionado yo no 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 Vale, 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 y esto por aquí, más o menos, ¿verdad? Si, guardate y ahora te quito de aquí, de vosotros os quito lo que no se ve, vale, y aquí y aquí está bien, y esto, bien chelín, tienes que echarlo para atrás, vale, oye, tenía que mirar las esquinas del otro lado, las esquinas del otro lado, que no se me olviden, por eso, vale, tatatantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant y aquí hay otra aquí sí vale, tal seguimos la curva de aquí no y de aquí un poco tal 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 aquí había un poco no, aquí no había esto es porque cambié una cosa de aquí vale, si te muevo aquí un poco para abajo me va a dar fallo cortas bien cortas bien en esta curva nada pero aquí quiero que haya un suelo aquí está aquí está aquí está aquí hay otra línea hay otra línea secaga y 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 vale este cacho a mí no me gusta que sobresalca así por el tema del pico vale seguimos aquí curva más o menos por aquí vale ya está todo recto aquí y y y no vale 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 y yo diría que hasta aquí este corte no me mola vale un poco un poco abajo ah guay me queda guay vale más o menos parece que está igual pero en verdad en verdad sí está exactamente igual y este plan tú súbete y bájate vale ahí estamos y ya te pones con quien pudiera vale pues ya tengo toda esta esquina tal 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 algo que se me olvide el paso de cebra aquí vámonos que quiero verlo por aquí arriba aquí hay un paso de cebra ahí otro que cruza para adelante pero el primero desde aquí yo pillaría estos dos vale no 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 aquí hay otro que va de aquí para allá donde está el corte aquí hay dos no 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 vale vale y aquí en frente además este llega hasta el final este si llega hasta el final vale 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 los pasos de cerebral y aquí viene al final no este viene para allá 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 este viene a quitar los dos y voy a la espalda a ti vale se podrá conducir en este sí 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 se va a poder conducir creo que coche por lo menos mi idea vale mi idea es coche no sé si me calentaré o tendré tiempo intenta moto pero no creo no creo si no no a abis no no o No, te vas a quedar así, porque de la otra forma no lo he manejado, es que esto tiene como una L para allá, este paso de cebra tiene esta L, uy, esta L, pero no, es que aquí debería cortar, no, 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 aquí a lo largo nada, no, no, y ya viene el plano rotondo, esto de esta calle, vale, voy a sacar esto de aquí para allá, esta es la larga, vale, a ver, voy a girar, vale, tiene que haber un corte de este aquí más o menos, hasta aquí con lo otro, eh, un curvito aquí, sí, puede ser un curvito aquí, puede ser, aunque es un plano bastante más pequeño, pero aquí, aquí justo, sí, pues aquí, la cosa es que el giro es más así, es que no, 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 no pega, no pega, la verdad que no pega, no pega, no pega, no pega, no pega, no pega, no, no pega, no pega, no pega, no pega, no pega, no, este va a ser corto, estos son todos largos, sí, debe ser más corto, creo que aquí de aún, esto mismo, vale, es que giro la cabeza, tío, joder, solo aquí haciendo así, tal, esto por aquí, esto por aquí, esto, vale, tal, 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 vale, eh, con esto ya puedo continuar por aquí, así que a vosotros os voy a guardar juntos, por allá, y hago esta plaza, tío, no sé cómo mierda voy a hacer este recinto, no sé si calentarme y hacerlo, o meterle simplemente los muros, que no puedas entrar, perfectamente me puedo llevar esto, no sé, 20 horas, no sé, a ver, allí al fondo tengo que meterle más acero, o hacer algo más grande, como todavía no está esto, no puedo esperar, eh, tengo que guardar, eh, para cuando agrupe esto, decirme que voy a devolver, guardar, chavales, hoy se celebra el que se celebra hoy, la coa, y la coa, y la coa, y la coa, y la coa, vale no me he guardado todavía so let's pull now right ahhh me ha graciado a ver que he perdido ok 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 vale, se me ha quedado todo ¿estáis agrupados? vale, sí, pues entonces simplemente no, vale, sí, está bien está bien, se ha quedado bug pero por otra cosa me ha crasheado, no sé por qué algo que haya cambiado que yo no me acuerdo no, está todo cambiado, vale bloques 0 y 18 algo más que te hay que cambiar de eso igual el modelo es eso, cambiarlo y quitarle eso estaría bien no, vale, 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 vale Gracias. Me estoy fijando que hay muchas marcas en la carretera que ya no se ven, ¿sabes? Por ejemplo, de esta curva no se ve nada. Porque no hay nada, básicamente. La palmilla que tiene todo lo difícil igual. ¿Esto es un campo? Sí. No sé por qué hago ahí en verde, tío. Este es el único edificio que pasa a la comunidad y lo mejoran. ¿O qué? Podría ser los demás están. Estos son los de H. Creo que son... Sí, de la palmilla. Por el H. Estos van en H y estos van así. En verdad, si viéndolo desde arriba puedo ver bien la forma. Por ejemplo, de estos es igual. Estos son dos edificios con la misma forma. Si lo partes por aquí, ya podrías hacer lo mismo. Y pegando dos iguales, que se unen los portales ya es siempre igual. Esto es lo mismo pero un pequeño. Y por aquí pues igual. Este ya es que es más distinto porque aquí cada casa tiene su forma. Y eso es un coñazo aquí. Y este... Igual, ¿no? Sí. Porque este es un bloque y este es otro que comparten portales. Vale. Creo que han pegado la puerta. Sí. Gracias. 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 Bueno, esto no va aquí. Esto va aquí y aquí. Acena 18 Tengo que mirar esto y debería de mirarlo Vale, esto ya me lo ha cargado bien Pues tengo que hacer toda esta línea Hago primero esa, ¿no? Lo que pasa es que esto llega hasta aquí Dale Haces el giro, tiras por aquí Y aquí hay un puente Aquí hay un puentecito Vale Ahí está el otro clan Lo he estado compartiendo, ¿no? Vale, pues toda esta línea para allá No te doy hacia ahora Todo esto para allá De aquí ya te compartes Y haces así Y te pones a la mitad No importa Aquí hay de esto para los coches Están aquí aparcados Y hay como un hueco Y yo diría que el hueco sea así Y ahora te ha girado un poquito Y ahora te bajo Ahí mismo A ver si me carga esto Mente por aquí Gírate Esto por aquí Esto debería de estar de aquí a aquí Tal Tal, tal No ¿Qué le pasa a mi PR aquí? Un segundo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Está aburrido, ¿no? Tienes uno por la cara en el chat, me voy a liar con una. Chaval si celebra, me voy a liar con una. como si por fantasmas aquí que te valía con una tío si estás viendo mi directo alguien que va a mi directo jamás va a tener ni novia ni amigo vale y 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 creo que esto va por aquí todo esto si esto ya es así todo un poquito para la izquierda tal tal un poquito para adentro y un poquito para para como era vale perfecto esto aquí había nube ahí está tengo que quitar a vosotros vale y de aquí ya pues eso y y y y y y y eso tiene que estar más para dentro carretera que estás atravesando carretera un poco más y más para dentro porque va a estar por fuera igual para arriba y todo igual para arriba y todo y 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 al final tienes que tener un porte que te lleva de aquí para vale 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 ¿Qué es lo que pasa? Esto necesita rotación un poco para la derecha, un poquitito para la derecha, vale, y aquí un poco para allá, porque va a venir eso así, y esto está aquí abajo, más o menos, vale, vale. Un segundo, ahora sí lo. Este plano tiene que ser así, y no sé si esta carretera, que pica la nariz, corta esto, aquí viene un curvito, un poquito allá, curvito y además un plano, allí he sacado curvito, no sé si me tengo que traer, vale, ya tal, tal, esto porque aquí no va a entrar carretera, o sea, sí, pero no va de carretera como tal, a la IA. El problema es esta subida. Si te subo aquí, te baja de aquí, nada, está pegado. Vale, por lo tanto, esto por aquí te subo un poquito, te bajo otro poquito, esto por aquí, esto lo sacamos, y ahí hay una curva, vale. Tal, 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 cuando haga esto, guardo, porque me voy a desgraciar. Esto para dentro, tal, 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 esto es tiesto, perfecto. Vale, 1, 2, 3, 4, 5. Vale. Y, tal, tal, tal. Pero no tengo mucho dinero para comprarlo, me podrías dar una, eh, eh, dar en Steam, no, ok. Eh, no reloqueis, así como así, Raúl. Lo que hago es, cuando subo vídeo en, en TikTok, suelo poner, ¿qué? Recavar Simulator o este. ¿Tú que vives en la casa? Un puticlú por las voces. Si yo que sé, hay gente fuera a quitar. Hola, abuela Lili. Hola, abuela Lili. Me recomiendas empezar a desarrollar videojuegos. Eh, si soy ciego, no tengo manos y me cago encima todo el rato. Hombre, la verdad que sí. Me da la mejor que hace cuando eres ciego, no tienes mano y te cagas encima todo el rato. La verdad. Así puedes hacer un juego en el que no seas ciego, tengas manos y no te caes. ¿Verdad, eh? Curvita. Y esto tiene una inclinación, claro, esto es para los ciegos. El de este rojo. De los puntitos. Porque cuando vayas con el, el palo. En los pasos de cebra. Eh, lo noten. Esta curva, María Fanta. La verdad que sí. ¿Y tú? Más o menos. Vale. Hola, Juan. Hola... Hola, Juan. Oh, bueno. Hola,abuela Lini. Hola, abuela Lini. Hola, Juan. Hola, Juan. Hola, Conbesar Lini. ¡Hola con doctors! hola juan hola abuela lily nos vamos al continente venga venga vamos hola abuela lily hola juan o no pop vives en españa totalmente la gente está abogada ahora el niño está llorando hola abuela lily qué guapa lily esta curva no es todo recto por allí te giras pero como esto es así yo creo que sea así pues te voy a girar hasta aquí porque vaya dando la curva por lo tanto tú vas adentro aquí 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 hay un plan y aquí está lo otro como dije yo que podía hacer un túnel cuando pillase estoy de cambiar a lo otro pero creo que voy a hacer loco no lo ve pero no la que está leyendo con el niño pues nosotros lo escucha y creo que si no como dije yo que era esto vale voy a intentar sacar esto vale creo que era vale no era que en un tramo yo le quitaba la parte baja o sea te quitas la superposición de esto y de esto acabo de sacar un spline para allá así no sé qué estoy haciendo vale 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 pero es que que yo sepa tienes que meterle el terrain este en otro tramo bueno yo creo que este igual no aquí bueno vale en este plano vale y tú tienes que unirte con esto de aquí vale y tú sube de para que esto quede bien hola juan hola 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 ¡Hola, hola, Lulu! Vale, y si te saco de aquí un spline que haga así. Y haga barabin. Y barabán. Y haga así, te haga pum. Te levanta este plano. ¿Lo meto para acá? No, vale. Vale, pero si te hago así, más o menos. ¡Hola, abuela, Lily! Vale. Y de aquí te saco otro spline. Y de aquí te pongo resto. Ta, 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 tal. Bueno, aquí está liando a Chloe, ¿vale? Vale. ¡Hola, abuela, Lily! Esto por aquí. Y yo diría que aquí está bien. Porque es que esto es un túnel que sale de aquí para allá y no sé qué. Vale. Vale, aquí te puedo cortar. Vale. Ta, ta, tal, ta, tal. Ta, ta, tal. Esto. Sí. El problema es que quiero que este terreno se ponga por encima, pero que lo otro esté por abajo. Pero como este tiene prioridad sobre el otro. Por ejemplo, si yo puse este así y este así, el otro está por encima. Y te lo quito. Que voy a tener que hacer falsear, yo creo, metiendo aquí un muro o algo. O algo raro. Pero bueno, esto se queda un túnel. Y ya está. Si lo escucho en 4K. Mete una escena en el juego en el que aparezcan los abuelos y un niño y diga, hola, abuelo Juan. Hola, abuelo Lili. Chloe. Y que arriba esté yo, en plan, trabajando. Este, de esto, ¿cómo era? Por aquí se habrá metido el coche de Google. No creo. Se ha metido el coche de Google. ¿Veis? Es que este es este tramo. Se ha metido, yo, por aquí. Es este túnel. Y esto llega aquí. Es el tramo en el que estaba allí. Está la fuente de la burra. Que le llamo. Y para aquí arriba hay una silla. Joder, pues hasta aquí ha llegado el coche de Google, eh. Y aquí se ve todo. Las torres estas que ya en verdad la han hecho. Vale, pues me voy a ir para abajo. Porque lo que quiero ver es esta zona. Que esto no va a ser así como tal. Porque tengo esto así. Hombre, te lo puedo acercar. Podría acercarte esto más. Hola, hola, Lili. Ahí está. El problema es que tú no eres así como tal. Si no quieres, es así como tal. Te pongo aquí. Hola, Lili. Te meto un 400. Esto te lo bajo. Te lo roto o no te lo roto. Te lo roto. Te lo pongo así. Aunque podría... Si te quito esto. Y esto, ¿qué? Y si hago así. Y hago así. Y si hago así. Y hago de aquí. Hago así. Se ve como el culo. Pero como le voy a poner carretera. No sé qué. No sé cuánto. Se disimula. Vale, así mejor. Hola, hola, tú. Vale, esto es una curva. Que tú eres demasiado grande. Pero ahora te quito lo que sobre. Ok. vale tal donde pone Chloe tal mira todo esto vale este pues fuera el que eso también podría quitarlo me lo voy a quitar por ahora tal abuela Chloe abuela Lily y para abajo un poquito para abajo porque aquí va a estar el túnel a ver si y la vista como que sube por ahí vale 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 tal 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 vale tal acá tal no, no, no esto por aquí esto por aquí tal, tal, tal tal, tal tal, tal esto por aquí o no fue la piove debe como de entrar pero tampoco quedarse ahí alto así más o menos más o menos y igual a Chloe vale y hasta aquí diría yo por eso vale y es verdad que esto Pinchulín está acá en el puesto Abuela Chloe, Abuelo Libri Creo que era al revés, ¿no? Me he equivoqué Venga, ahí está bien Vale, perfecto Vale, tal, 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 tal Vienes por aquí y te vas para allá Aquí es que hay como un cortecito No sé qué tal, esta acera rara A ver Esto sigue siendo cero Vamos a guardar ¿Qué hora es? Las dos No voy a tío Si tú dices por la ventana Que te calle tú, puta Que te voy a esperar La pandemia nos va a matar todos O paramos esto ya O estamos no sé qué Que te calle tú, te calle, puta ¿Vas a recrear esa parte? Claro Claro que sí O Sí, la verdad que sí Probablemente sí ¿Qué hora es? ¿Qué es lo que está pasando? Vale, maravín, esto por aquí, he hecho toda esta línea, lo que pasa es que me falta el corte de allí, quiero hacer el corte de allí primero, entonces si me tenemos un ratón, con el ratón la puedo hacer de esquina la otra, no porque me hace falta lo mismo, vale, vamos a tirar para acá mejor, porque el otro va a ir en otro sector, más o menos, más o menos. Vale, 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 vale Vale, esto por aquí, esto por aquí, más o menos también, más o menos, vale, tal, 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 vale, curvito, curvito, ah, ahí no está el curvito, está aquí. ¿A dónde va curvito? Vale. Esto por aquí, por aquí arriba, tal, vamos, vamos, aquí. Esto viene aquí, la rotonda, rara, yo creo que hasta aquí, claro, estos coches, esta entrada la voy a tener que mover, vale. Hola, 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 hola. Esta entrada la tengo que mover, porque está muy puesta aquí, tiene que ser más por allí, vale, vale. Recordadme cuando tenga todas las aceras, que mueva las carreteras. Que es lo siguiente que tendría que hacer. Oye, lo de Tik Tok, he quitado el chat, ah, no. Hola, 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 hola. Si he dicho lo de Skippy, ya me han pegado como un strike en Tik Tok, ¿sabes? Madre mía, tío. Tik Tok es increíble. ¿Es tu juego, Supermarket? Sí. En el que va, no aparecían NPCs, cuando te lo descargas, pirata. Que ahora aparecen. Ta, ta, tal, tal. Ta, ta, tal. Vale, esto por aquí, esto por aquí. Vale. Vale, sí, te lo puedo hacer en pico. Por favor. Vale. Vale. Y este cortecito tiene que venir desde aquí. Y yo diría que terminas aquí. Y esto llega por aquí y lo haces así. Así. Tal. Y esto por aquí. Problema, que te tengo que bajar hasta que esto no se vea ahí. Y ta, ta, tal, tal. Un poco más arriba. Vale. Y está bien puesto. Aproxy, sí. Vale, aquí te saco y te quito ya lo que haga falta aquí para hacer paso en serio. Vale. Vale, esto sí puede ser así. Puede ser así, sí. Vale. 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 Este corte necesitaría esto Necesitaría eso Vale Y te giramos Vale Y así no era, pero bueno, ya te quedas ahí ¿Y cómo se ha quedado así de arrago? ¿Qué he hecho? ¿Qué acabo de hacer? ¿He duplicado o no? Vale, sí Vale, y esto, venga, te voy a sacar hasta aquí por si acaso Pero esta es arena, lo que hay aquí ¿Por qué te vas a unir con ese? Vale Tal, 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 tal Vale Feliz de fiesta, igualmente he maltratado ¿Por qué juego es? Para otro que no puedo decir Compré el pack, pero después de devolverlo lo volví a comprar Porque me arrepentí Pero tío, has terminado el tutorial en el que va Si no, no sale en NPCs Tienes que terminar el tutorial Vale Vale Aquí hay Claro, es que esto es un silbado Pero bueno, aquí hay un paso de cebra No me pegué El niño chico pegando al padre por coger una moto Madre mía, tío Otro ¡Vamos! Y ya está. Vale, tal, 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 vosotros cuatro sois, pues así, vale, esto para arriba, un 25 que tienes que robar desde aquí, vale, tal, tal, vale, y de aquí pues vienes aquí, que es otro paso de cebra, que pongo aquí mismo, sí, vale, aquí, vale, de aquí para adelante, pero si aquí te le hago clic así. Vale, paso de cebra, paso de cebra, ahora, por aquí viene otro, que terminas de aquí a allí, a ver, aquí seleccionando, 90, ponte por abajo, ahí, sí, terminas aquí, sí, y además aquí, vale, sí, vale, es perfecto, vale, esta esquina está, esto va a ser un corte, aquí está la entrada a la palmilla, que es como una calle que hace así, aquí para arriba, hay una rotonda, que lo voy a hacer, podría, pero son las dos, me voy a ir a comer, la rotonda esta es blanca y amarilla, blanca y gris, creo que es blanca y gris, pero también tengo que cambiar de eso, entonces tengo que ponerle los planos, el césped, pero antes de eso, quiero coger los materiales del landscape, para poner los céspedes, y creo que voy a dejar, sí, voy a dejar buildeando una cosa, porque quiero hacer una prueba, con las cosas que llevo por ahora, a ver si se ve bien, si va bien, así que voy a hacer lo siguiente, que es build, y esto, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, Un segundo, a ver si veo Windows, Google Partition, Google Partition, vale y si ya te hago un Google, eh, esto, voy a ver que tal vamos, TikTok, nos vemos mañana, por la mañana, pero no muy temprano la verdad, yo soy también de Málaga Brother, pues bienvenido, eh, Canutí, y ya es que me voy, eh, nos vemos mañana por la mañana, creo, o puede ser que no, porque igual me voy con mis sobrinos, no lo sé, la verdad, mañana, un día para estar en familia, pero si no hago nada, eh, trabajaré, paloma, felicidad, felices fiestas, Malaguita, mira, pásame el kebab y te lo estreno, y yo tengo que, te lo streameo, tengo que hacer un sorteo o algo, de Navidad, así que mirad, voy a hacer así, eh, TikTok, nos vemos, voy a grabar un vídeo, y hoy que es, Navidad, pues subirá alguno con case, y mañana también, así que estate atento, eh, Canutí, papilla, juego, me voy, TikTok, hasta mañana pasado, chao, 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 y Twitch, voy a grabar un vídeo, eh, para las case, como hoy es Santa Claus, os voy a dejar códigos, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, de, que va a simulators, y supermarkets, y, hoy son los reyes, os voy a dejar que hay también, de, la simulators, supermarkets, voy a dejar varios, disfrutarlo, y, espero que, que os gusten, de aquí, de aquí, voy a sacar clip, para, editar, lo pondré en la que, que no la veáis, obviamente, y, lo haré ahora, TikTok, nos vemos, pasado mañana, probablemente, un beso, gracias por estar por aquí, hasta pasado mañana, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!